pasada una super AKAYA sacamos a C a C y esto mano ¿Qué onda? ¿Quién dijo que iba a mediar? Voy a mediar. Va el Tuscar Medio. Ahora vamos a tratar de ganar la runa. Bueno, iniciamos con Clarity, 3 tangos y los ítems para sacar el Nustalima. 2 Nustalima vamos a sacar. Yo voy a desgastar, nada más, desgasto, desgasto, ajá. No le había puesto el Blink. ¿Sabes qué? Se recocía. Bueno, vamos a reservar. Un osito, eh. Vamos a tener que farmear. Te imaginas sin cura, eh. Y un osito también sin cura. Y este siempre con Luff. El pueblo de Restrepan lo está siendo atacado. Vamos a ver conmichas. Tengo que maxear la tercera para poder farmear en bosque después. Voy a seguir curando, quiero estar full vida Ahora cuando pueda compro más vida, me traigo la Nustalisman Este se compró vida, imagina no Ahora me traigo vida Me imagino que no tiene cura Vamos a desgastar el osito Me va a matar el osito, si sigo así me mata el osito Yo quiero level, quiero niveles, tengo que desgastar el oso este Voy a seguir maxiando la tercera, por ahora no quiero el blink Lo que quiero es que no me canse de la pota No traemos la otra Nustalisman, un poco más de vida Hace una sal Ya tiene anillo, osea que tiene cura Ya tiene cidación, un poco más de vida ¡Vamos! 4 1 1 5 2 1 1 1 2 2 2 2 1 mira bailo así que puede agarrar la monedita mira, me la esquivo da un puntito el bling por la duda no, saca una power build no, saca una power build tomamos esto, tenemos más cura para empezar a farmar con la tercera no, saca una power build no, saca una power build no, saca una power build Comenzamos a ir bosque. Tenemos Shrine, así que no pasa nada. El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado. Traemos la botita, traemos cura. ¿Qué onda con medio? Va a estar duro, va a estar duro. ¿Qué onda con medio? ¿Qué onda con medio? ¿Qué onda con medio? Ya que sigues farmando tranquilo bosque. ¿Qué onda con medio? 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 Puede ser Orchi e un... Un Orchi me parece. Vamos a retirar el Orchi. Ayer vamos a retirar el Orchi. Compramos eso, compramos Mana... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a sacar un... Un Evo... ¿Qué será? Linken... Para el silencio... Sí, un Linken me parece. Un Evo... Un Evo... Un Evo... Un Evo... Un Evo... Un Evo... Así, farmando... No se hagan un link a ver farmea a este y vamos arriba a farmea a ver, a ver, a ver reducción punto ataque speed, reducción punto ehh, creo que va a venir el LOS ahora no puedo editar bien, mataron al Magin están peleando a medio bien, mataron al Magin no puedo editar ya tengo Lincoln bien ahora que será, Heun o una Gany vendrán uno por acá si viene alguien a farmear acá lo mato vamos a comprar TP por lado vamos a sacar Heun a la Gany 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 Ay, me regalé. Casi. No murió el... El negro. El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado. Ve, no tengo. Trescientos dólares. No. 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 ¡Beewe! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡300 horas más! ¡Homar! ¡Homar 3! me hizo falta tirar ulti push oh ya fíjala fíjala vamos a parar la gani vamos a parar la gani vamos a parar la gani ah fue demasiado ya me falta poco para la gani vamos a parar 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 la gani ojo la tengo que dar 40 segundos vamos a parar la reducción de cooldown mira, mira, ya lo tengo solo voy a tener de nuevo al ulti ¿es el spill block? ¿cuál es ese? ¿verdad, acá es el spliff block? Ah, aleja Bueno, ahí los mata ¡Oh, hey! ¡Niampo! ¡Niampo! Bueno, ahora me corre el Orchid Qué buena Bluestone, ¿no? Orchid... ¡Ah, mirá! ¡Qué distinto! Y recetas al Emil, ya lo tengo Falta el Desolator a esa muerte ¡Oh, salvo! ¡No pe lea, salvo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?